Estas son las conocedores, llegó el turno esta noche para los salseos Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se inciden para su amigo Para el pollo mix, que ya es papá La gente de San Pedro Martín Y te dice mi cielo, cada día te quiero más Se llama noche de arrebole Hay noches de arrebole que incitan vida mía Temblando de emociones, me da pasión Son noches de arrebole que incitan al amor Siembren los arros, jueves acuerdos Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Se llama noche de arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Respeta quien respeto merece Latinzone, abuelo mix, la voz Los sonidos legendarios Santo Domingo, Santa Úrsula, Cuapa Su esposa esta noche Son noches de arrebole que incitan y te entrega la placer Asi me entiendan la placer del amor Tu putu tu cumspren Tu sucupren Tu cumwren Tu migrante Tu grande Tu migrante Asi me tenen el corazón mi amor Cuando se entiendan la placer En esa oa ¿De qué? Te graphone Con ella Gedanken es cuapa Como la de hoy Te visitan y te entrega la placer El amor Tu putu tu cumplan Tu cudu cumpren Tu planta, tu planta, tu planta en flow Así me entro en el corazón de amor Cuando siento las pasiones Y acabo En el último cachito para la gente Los arros y pulgo Te invitan y te entregan El placer del amor Tu planta, tu planta, tu planta Así me entro en el corazón de amor Cuando siento las pasiones Yoé Arroyo Que Dios lo tenga en su santa gloria Maestro de maestros Compláceme con el tema de Lejos de Ti La buscamos Noche de Rebollezoy Tenemos un tema más Tenemos un tema más Ahora con la cena La gente que nos acompaña Y viene el sonido de la tumba Y viene el sonido de la tumba En el tema de Lejos de Ti Muy feliz Tomorrow Todo Tiempo La